Ocurrió el sábado aproximadamente a las 10 de la noche. Nosotros tomamos intervención, te diría, de primera mano porque mi secretaria, la doctora Eloisa Ramundo, estaba en el hospital a raíz de otro hecho que estábamos nosotros investigando y ve que ingresa al hospital una mujer que tenía un trapo o una tela con la que se contenía en el cuello porque tenía una herida que le sangraba mucho. Así que bueno, después del primer momento que se vivió, digamos, tensionante porque los médicos enseguida tomaron intervención y la asistieron cuando pudimos hablar con la víctima, nos refirió que ella se encontraba en el domicilio de su mamá, que es en Barrio Otero, de acá de Pergamino y que se genera una discusión con la hermana que resulta la imputada de autos y en esa discusión, que aparentemente se debió a que los nenes que tiene esta persona, la imputada, generalmente no los cuida, entonces le recriminaba la víctima que la mamá se tenía que hacer cargo, aparentemente, sorpresivamente, toma un elemento cortopunzante y la asesta un golpe en el cuello ocasionándole una herida. La víctima cree que era un bisturí, de hecho dice que habitualmente la hermana anda con ese tipo de arma blanca, pequeña, tipo bisturí o navaja. Nosotros no, fue científica al lugar del hecho, pero no encontramos nada, no pudimos secuestrar ese elemento. En sí, afortunadamente las lesiones terminaron siendo de carácter leve, es decir, que la víctima recuperó el alta médica en ese mismo momento pasadas unas horas, pero por el lugar en donde se infligió la herida los mire alta la pena porque el homicidio tiene de 8 a 25 años de prisión y se reduce de un tercio a la mitad en el caso de que sea en grado de tentativa. Pero a su vez, en este caso, es más grave porque está grabado por el vínculo, porque son hermanas. Así que sería una pena muy alta la que le puede corresponder. ¿Qué pasa con los hijos de esta señora? Nosotros desconocemos, son chicos muy chiquitos, ella misma nos manifestó en la declaración que tenía una criatura creo que de 8 meses y otra de, si mal no recuerdo, un año, un año y medio o dos años. Creemos que estarán a cargo de la abuela, ¿no es cierto? Que es, digamos, quien en sí se estaba haciendo cargo y esto fue lo que generó la discusión familiar. Algo que te quiero aclarar es que la fiscalía, las fiscalías temáticas son cubiertas los fines de semana por las fiscalías que estamos en turno. Entonces, la fiscalía temática que va a intervenir en este caso es la de la doctora Karina Pólice, que es la fiscalía número 4, porque es la que está a cargo del tema de violencia familiar y de violencia de género. Entonces, nosotros actuamos en los primeros momentos de la investigación, pedimos las medidas urgentes, pero después la causa se va a radicar en la fiscalía de la doctora Pólice.